La prueba del sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras, con los mejores precios y la mejor atención. La prueba del sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La prueba del sanitario, 094-185-143-2924-8022. ¿Qué problema le solucionó Ruggeri, no? Ruggeri estaba sacando la bolilla, no, está claro. ¿A quién le solucionó Ruggeri? ¿Y al fútbol uruguayo? Ruggeri que está totalmente alineado con lo que es la conducción de la Comebol. Es otra cosa. Ruggeri me hace acordar como algún periodista acá del Uruguay. Cada vez más papitas que el Papa. Como había algún periodista más aloncista que el propio Alonso. Como hay bielcistas más bielcistas que bielsa. Bueno, lo de Ruggeri ya a esta altura es... Ah, no, es tremendo, tremendo. Pero le solucionó el tema del fútbol uruguayo. A ver, ¿por qué? Cuénteme. Porque si vos tenías dos partidos de Copa Libertadores, la Confederación te pide que vayan visitantes. 2.000 entradas. ¿Y cómo hacías 2.000 entradas? De noche. Bueno, no le solucionó... De noche. A la Copa Libertadores, a ver, no le solucionó nada a los equipos uruguayos. En todo caso le habrá solucionado a... La cabeza al Ministerio del Interior para diagramar un partido por la noche con 2.000 del equipo visitante y seguramente que se jugará en el Estadio Centenario. No sé. No tengo duda. Pero escuchá, Dani, para. Vamos a ser claros. Para que me voy a parar un poquito el aire. ¿Vos te pensás que el mensaje que llegó ayer de Infantino es porque Infantino tiene idea que hubo un choto que de la tribuna de Racing tiró un proyectil y le impactó a Picardo? ¿Vos te pensás que Infantino conoce a Picardo para mandarle un saludo de vamos arriba, mi solidaridad contigo? ¿O te pensás que alguien levantó el teléfono acá y lo llamó a Infantino y dijo, Yanni, dame una mano y mandame un mensaje en estas condiciones? O sea, malo, Dani. O sea, malo. Y para evitar todos los problemas que vos decís que pudieran llegar a haber por los famosos temas de seguridad porque no podemos organizar ni siquiera un partido futbolito seguramente el partido se hubiera jugado los dos partidos en el Estadio Centenario con público de un lado y con 2.000 entradas del otro. ¿Entendés? Estoy seguro que hubiera pasado eso. Y si no, se hubiera jugado el campeón de Silo en el Gran Parque Central con 2.000 del otro equipo. Si se hubiera jugado en la noche. Olvidate, hubiera armado todo para que la Comebol no pateara. Porque a la Comebol se le dice todo que sí. O no es así. ¿A dónde llegaron las dosis cuando tuvimos la pandemia? ¿A qué aeropuertos llegaron? ¿Llegaron a Argentina, Brasil o Uruguay? ¿Dónde hubo una reunión entre el presidente de la asociación? ¿El presidente de la república? Alejandro Domínguez, Sebastián Bausá y gente del gobierno. ¿En qué apartamento en Pozito hubo una reunión hace no tanto tiempo atrás? No jodamos. Yo creo que el clásico le solucionó el tema a Uruguay. ¿Vos viste el mensaje infantino en la parte final? Sí, lo hice. ¿A quién hace referencia que se ponga las pilas? ¿A quién? Vos, estos hechos de violencia no pueden pasar más. Le sugerimos al Ministerio Interior, al gobierno, póngase las pilas. ¿Por qué? Porque quieren la policía en la tribuna. Ese es un mensaje que manda Infantino a pedido de algún amigo que tiene acá en Uruguay que necesitaba que Infantino, el número uno en la FIFA, mandara este mensaje. Imagínate vos, si por cada hecho de agresión que hay, Infantino mandara a las 200, ¿cuántas somos? 232 selecciones. 232 países, más o menos pueden andar por ahí, 32, 37. Que integran la FIFA si tuviera que mandar todos los días a cada una de las asociaciones de federaciones. Y llegan justo acá. No jodamos. No jodamos. Bueno, tenemos que hacer la pausa. A la vuelta vamos a meternos, a ver, mientras todo es deluxe en la Comebol, mientras el brillo de las luces continúan con sus repercusiones después de casi 24 horas del sorteo, unas horas menos, mientras algunos están con la resaca de todo lo que morfaron y tomaron anoche, mientras representantes uruguayos se codean y recodean con las autoridades más importantes del continente a nivel de fútbol, mientras el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol estaba ayer sentado con su traje lujoso, la corbata bien, la verdad se recuperó rápidamente. Yo lo vi en el polideportivo, hecho paté arruinado, por lo menos yo lo digo, todo el mundo lo vio y todo el mundo dice arruinado, pero cuando tiene un micrófono no se animan a decirlo. Yo tengo amigos que trabajan para UTV charlando con ellos que me decían, vos Pillo, no sé qué le pasó anoche, yo estaba hecho paté y estaba hecho paté, no sé si tuvo dolor de panza, si no pudo dormir de noche, si de repente capaz porque tiene derecho, capaz que no sé, en su chacra, en su lugar, con su gente, un asadito, un vinito, lo que sea, estaba arruinado al otro día. Rápida recuperación, viste ese jugador que parece que no juega y termina jugando y estaba inmaculado con traje, todo bien vestido, ayer, pero parece que no estaba solo, estaba Matías Pérez también. ¿Estaba Carlitos Manta ayer? En el sorteo de la Comebol, ¿a qué fue Manta el sorteo de la Comebol? ¿Alguien me puede explicar? ¿Para qué gastaba un pasaje en Manta y de Abuelta? ¿Para qué se gasta? No entiendo. Porque a ver, si no estuvieran los tres, el sorteo se iba a llevar de todas maneras. Si tiene que haber un representante de la asociación de la Federación, bueno, fenómeno, que vaya el presidente o que vaya uno de los tres, ¿para qué fueron los tres? ¿Qué tenemos? ¿Nos sobra el dinero en la asociación? ¿Cuando sabemos que el balance de la asociación dio un número rojo? Bueno, ayer estaba. Mientras, mientras acá a nivel interno está prendida a fuego a la pradera. ¿Por qué? Porque estamos de paro. Ahora, miro para el otro lado, los que buscan condiciones para los compañeros, vamos arriba compañeros, esto es un gremio, tenemos que sacar todo adelante, no nos pueden tocar más, tocan a uno, tocan a todos, esas cosas históricas que se escuchan, aparentemente el presidente del gremio está en el exterior. Bueno, pero no estaba desde ahora, no estaba antes. ¿Y? Ya se había ido, no es que se fue después del domingo. perdóname, ¿y? A ver, ¿y no hay otros compañeros? Perdón, perdón, sí, obvio, de hecho hay otros compañeros, fenómeno. ¿Y? Pero hay un rol que vos tenés que cumplir, si no, no seas presidente del gremio. Pero no tiene que una cosa si tiene que ver, Dani, tiene que ver, no seas presidente del gremio, porque acá no es que hubo un problema con un árbitro, no, 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 acá se volvió a agredir, a los 15 días se volvió a agredir a otro árbitro, se volvió a agredir a la justicia, el propio presidente del gremio no toma conciencia de la gravedad de lo que está pasando, los propios actores que tienen que definir esto no toman conciencia de la gravedad que está pasando. Yo les planteo esta hipótesis, muchachos, a ver, no es ser tremendista, estamos en un juzgado, entonces yo soy el juez, de un lado el fiscal que acusa, del otro lado un abogado que defiende a un acusado. ¿Ustedes se imaginan si el acusado, como pasó hace poco en Estados Unidos, se levanta, se tira por arriba del mostrador y me agarra, saque a mí y me agarra los tortazos de los piñazos? Y yo, no soy yo solamente la persona física, soy una investidura, soy la justicia en ese recinto. Bueno, en un campo de juego, ¿quién es la justicia? Te puede gustar, no te puede gustar, se puede equivocar. ¿Quién es la justicia? El juez. Y acá lo agreden y no pasa nada. Y sale todo el mundo a decir, no se debió parar el fútbol. ¿Me explico? Y sale a decir, no, esta vez está bien porque es la segunda, pero la primera era lógico que no se parara porque arrancaba el campeonato y si lo terminaban matando a Julián Pérez que no iban a parar el campeonato porque recién empezaba el año. Y estos argumentos, Dani, se los escucha a los representantes del gremio, lo dijo Bergalo, lo escuché yo, no me lo contó nadie. Entonces, el presidente del gremio viajando por el mundo, el presidente de la asociación viajando por el continente. Che, los otros que más o menos están en los temas de la asociación dirigente de fútbol, no, no están tampoco. Entonces, es una cosa, viste, que voy a decir, no se puede hacer todo tan mal. No se puede hacer todo tan mal en lo serlo y parecerlo. De hecho, no lo parecen, no olvídate. Y cada vez dudo más que lo sean, que sean realmente idóneos en la materia, es todo política, son todos políticos, es una politiquería barata. ¿Qué hace que estén donde están? Y que hacen que floten como un corcho y que se mantengan el mayor tiempo posible en los lugares donde están, con mayores aspectos económicos y con directos, directamente, contactos, que esto es lo más importante, contactos, influencias dentro del mundo del fútbol. ¿Sabés lo que te dan los contactos y las influencias? Si lo manejás de una manera correcta, poder. Eso, eso te da. ¿Me explico? Entonces, tenés un gremio que está luchando porque lo están reventando a los tipos y el presidente del gremio en el exterior. No, era un viaje que yo tenía previsto. Si yo soy el presidente del gremio, ¿sabés lo que hago? Agarro a mi familia y digo, muchachos, sigan con el viaje. Yo me vuelvo a Montevideo 72 horas y me vuelvo a venir a juntar con ustedes. Es lo que yo haría. No, no te rías, es lo que yo haría. Y si no, no soy presidente del gremio. Y si quiero meter un viaje, lo meto cuando el fútbol no está activo, cuando no se está jugando y cuando los árbitros, mis compañeros, los que están dentro de mi grupo, pueden recibir en cualquier momento un hecho de violencia, como está pasando. No tiene nada que ver con otra. Pero acá, acá, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Pero vos tenés un presidente de la república y cuando se va al exterior queda un presidente interino. Acá estás en lo mismo. Pero no, Dani, porque el presidente de la república, salgo de alguna rara excepción, cuando va al exterior, va representando al Uruguay. No va haciendo Juan de los Palotes. Acá, Jimmy Álvarez, si está en el exterior, no está representando a los árbitros. Viaja Jimmy Álvarez por él, que lo tenía pactado de antes y fue antes de lo que vos quieras. Yo lo que digo, con todo respeto, es vos, pasa esto que pasa, ¿qué hago? ¿Sigo de viaje? No, yo me vengo para acá, doy 72 horas y me vuelvo a ir. Porque además, seguramente los medios para poder hacerlo lo tiene. ¿Me explico? Y no es nada contra la persona de Jimmy Álvarez, que se entienda bien, es simplemente un dirigente gremial que lo primero que tiene que hacer antes que nada, defender a su gremio. Tiene otros 10 compañeros que puede ser tan importante como él o más importante. Simplemente él puede ser el presidente. Hay otros 10 que pueden trabajar más o moverse más o reconocer más cosas. Me parece que en este caso no es el culpable. Está bien. Si es un tema... ¿Vamos a hablar en serio o vamos a hablar en jodas? Si vamos a hablar en jodas, lo que quedamos acá. ¿Vamos a hablar en serio? ¿Pero es porque vos crees que se venga el tipo porque hay un paro y que si tiene 10 compañeros están pintados los otros 10? No sé si están pintados o no, es un tema del presidente del gremio. Es lo que tendría que hacer el presidente del gremio desde mi percepción. De tu percepción tendría que hacer nada, que siga de viaje y tató bárbaro. Desde mi percepción no, tendría que estar acá en el lugar de los hechos donde queman las papas. ¿Te acuerdas de un relator que dijo cuando en vez de papas dijo con la E? Hace muchos años en un relato después el operador se lo terminó arreglando. Pero en lugar de decir cuando las papas queman dijo cuando las P queman. Al medio de portales parece. No, no, tremendo. Cinco letras. Me permite la goma. Bueno, volviendo al tema. Pará. Y tenemos que hacer la pausa. ¿A vos te parece normal que la conducción de un gremio esté recontra, hiper y total y absolutamente alineada con la conducción política del fútbol? Eso es otra cosa. Bueno, pero ¿te parece bien o te parece mal? No, no, me parece bien. Eso es otra cosa. ¿Te parece bien que el gremio, esto no solo de los árbitros, que el gremio de los jugadores con la conducción de Scotti esté total y absolutamente alineada con la conducción del fútbol? No, me parece. A mí me parece que tienen que trabajar en pos de mejorar todo. No está alineado. Pero lo que tienen que hacer es defender los intereses de los que representan. No abrazarse con los popes del fútbol. Por eso yo estoy en desacuerdo con aquella foto que se sacaron en Qatar. Y estoy en desacuerdo con que los que están en el gremio de los árbitros y del fútbol, los que dirigen, hayan viajado, bancados por la asociación a Qatar 2022. Quizás a algunos se lo bancó en su bolsillo. Y terminó siendo injusto. Pero nosotros sabemos que hubo gente que fue bancada por la AUF. Dentro de una estructura de no, se invita uno de acá, uno de acá, dos de acá, dos de acá, esto lo cubre la asociación. Y fueron todos para Qatar y viva la Pepa. Entonces yo soy un tipo que estoy dentro del gremio y digo, che, ¿y con qué condiciones? El tipo que está casi abrazado a Alonso de un gremio del otro me va a defender a mí. Cuando pasa lo que pasa. ¿Y de qué estamos hablando además? Estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de la agresión de los árbitros. Hoy el fútbol uruguayo señor está parado. Se hace sorteo de libertadores, sorteo de Copa Sudamericana, viva, todos se abrazan, todos comen, todos champancitos para todos lados. El fútbol uruguayo está en llama porque está parado. Y ayer se reunieron los árbitros vía Zoom y el fútbol uruguayo sigue parado. ¿Por qué? Porque mientras no esté Alonso, no resolvió nada. ¿Qué hace Alonso? La clásica. Ahora aparece Alonso, el señor feudal pareciera Alonso, digo políticamente hablando, se sienta Alonso, soluciona todos los temas y el fútbol se recomienza el fin de semana. Como hace siempre Alonso, toma distancia y después aparece como el solucionador de todos los problemas del fútbol uruguayo. Y la verdad no soluciona nada. Porque el fútbol va habiendo fútbol, no tenga duda que este fin de semana va a haber fútbol. Yo quiero ver que los árbitros posterguen una semana más a ver si lo hacen. Ojalá lo hicieran. Ojalá lo hicieran, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Entonces aparece Alonso, hoy día martes. Yo dudo que haya fútbol este fin de semana. ¿Vos dudás que haya fútbol este fin de semana? ¿Apostamos? Ay. El tipo es un apostador. ¿Caminante? ¿Han seguido el fútbol este fin de semana? No. No puedo estorar. Yo dudo que haya... Te voy a explicar. Te voy a explicar. Te voy a explicar. ¿Qué les puede llevar? ¿Qué les puede llevar a ser más o menos como la gente? ¿Cómo se llama esto? La manga neumática. La manga neumática. ¿Qué les puede llevar? Punto uno. Se lo van a dar. Quizás va a este fin de semana a buscar alguna alternativa por un tema de corto tiempo y se lo van a dar. ¿Cuál es el problema para lograr conseguir el punto más importante de los árbitros? Que el Ministerio del Interior terminara. Llegando a un acuerdo y poner policía dentro de la tribuna. ¿Por qué te pensás que llegó ayer el mensaje de Infantino? ¿Por qué te pensás que fue? Infantino de allá... ¿Y tiene más poder que el Ministerio para decir...? ¿Infantino? ¿Infantino? ¿Sí? Infantino. Infantino le piden un comunicado y Infantino lo manda para acá. Y el comunicado va directamente a las autoridades del gobierno sin decirlo directamente para que se pongan las pilas. ¿Vos te pensás que el gobierno de turno que sea no va a buscar las medidas después del mensaje de Infantino el presidente de la FIFA para que la policía esté en la tribuna? Porque además es lo que tiene que pasar. Que la policía esté en la tribuna. A mí me había dicho un amigo que incluso días pasados el Ministerio de Interior ya veía con buenos ojos o no veía con tan malos ojos que la policía esté en la tribuna. Entonces, ¿qué va a hacer la asociación? Todo para que la policía esté en la tribuna. ¿Se ve lo que va a pasar? La policía va a empezar a estar en la tribuna. Y después lo otro que se pide es el Uber las 24 horas para todos los partidos. O sea, te vas con custodia volvés con custodia en todos los partidos no ya son los partidos de Rigo. Se lo van a dar. Y después si tenés que poner algún escudo para llegar a la manga para que no te tiene algún proyectil y no impacte se lo van a dar también y lo van a poner también. Entonces, yo creo que vamos a tener el fútbol este fin de semana. No le sirve al presidente de la UF tener el fútbol detenido. Y el presidente de la UF tiene hoy todos los elementos para arreglarlo en cinco minutos. Tiene que haber voluntad política que va haciendo. Está bien. Por eso, ¿no me querés apostar? Yo te apuesto que este fin de semana se termina jugando los cinco partidos restantes y el otro fin de semana se juega a la sexta fecha ya retrasada una semana incluido el compromiso clásico. Como decía Juanito va a depender que se juegue el 29 del 30 si se juega el 2 o el 3 tanto Nacional como Peñarol en sus respectivos partidos. Si el clásico es el martes si el partido de Copa Libertadores es el martes el debut de los dos equipos grandes cualquiera de los dos si uno juega el martes el clásico pasa para el viernes. Si va miércoles o jueves ese clásico va a ir el día sábado. Pone Napa la policía en la tribuna es problema no puede estar en la misma tribuna que las barras de Nacional de Peñarol Cerro Danovio. Napa yo te voy a decir algo la policía históricamente estuvo en la tribuna y nunca pasó nada ¿sabes lo que se hacía? Se respetaba el uniforme. Cambió la época lo que vos quieras pero estuvo en la tribuna ¿qué hay que hacer? Que vuelva a estar en la tribuna y lo que hay que hacer a los 253 porque no son más de todo el fútbol uruguayo que son violentos hay que agarrarlos para estar en el culo y para adentro eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que hacer cuando a mí me hablen y me dicen vos esto es un tema de la sociedad ok estoy de acuerdo es un tema de valores estoy de acuerdo hay que trabajar en los niños desde niños estoy de acuerdo eso te lleva ¿sabes cuánto? 30 años para lograr un efecto siguiente ¿qué haces durante 30 años? ¿no tenés fútbol? entonces algo tenés que tomar como medida bueno lo que tenés que tomar lo violento para adentro ahora lo otro que quiero decir le pidieron los árbitros la vez pasada cuando agreden a Julián Pérez le pidieron más cámaras en los partidos de Alto Riego perfecto ponen más cámaras y no logran individualizar las cámaras de la AUF al que tiró la piedra del partido de Arras y Peñarol cuando 24 horas antes la asociación dijo que estaba identificado cuando el propio árbitro asistente del partido identificó al agresor con detalles de su fisonomía física gordo, grandote con la camiseta de Racing y de barba cuando además el presidente de Racing llamó al asistente agredido diciéndole mirá que fuleito tal un compañero de directiva te va a llamar para pedirte disculpas y ahora la llamada no se confirma porque se entera el dirigente se entera que las cámaras de la AUF no iban a individualizar a quién tiró y yo no digo que haya sido él no haya sido digo que las cámaras no individualizan entonces se armó un lío hasta interno en Racing Racing saca un comunicado que es un blooper porque Racing sabe quién fue el que tiró la piedra pero como también sabían de este mano que las cámaras no iban a demostrar absolutamente nada nadie dice no muchachos metimos mandamos una macana fui yo o fue un compañero nuestro me explico el que sea o en definitiva fue tal hincha fulanito de tal entonces ahora se está supeditada una cámara que puede tener la policía a ver si se logra identificar así está planteado el tema ayer dejaba hacer la mención el colega Ignacio Oviedo hizo un video con el tema de la agresión a Picardo y la persona incluso en el video que la única cámara es la de Tenfield aclaro este video que tiene él el indagado o el mencionado primero que fue Sierra creo que era Sierra Apellido está bajando la escalera no tiene camiseta de Racing y en ningún momento se le ve lanzar nada es más en ese video que sube el colega Oviedo hay un hincha de Racing con la cara tapada con la camiseta en la cara para que no lo identifiquen tirando piedras bien pero vos ves quien tira la piedra en el momento que impacta en el árbitro se ve no se ve quien tira la piedra no se ve el momento que impacta esa piedra es el que la termina impactando en el árbitro se ve eso el árbitro cae y se agarra la imagen está solo el que lanza la piedra pero no es el secretario si no hacemos eso es porque lo derecho lo tira Tenfield de las filmaciones de los partidos si no pondríamos acá todas las filmaciones me parece perfecto que me dijiste Oviedo que haga eso me parece muy bien porque tratando de clarificar y si lo puede hacer está perfecto yo lo único que digo es esa cámara deja claramente patentizada quien tiró la piedra que terminó impactando en el árbitro si o no si o no el tema que el video se muestra a una persona lanzando está bien pero enfocame a mi y yo tiro una piedra y soy yo y no le pegue al juez pero lo que está claro que en ese momento el que hace el secretario general está bajando la cadera perfecto baja la cadera y no se ve absolutamente nada pero vos lo que no sabes no sabes si esa fue la piedra que impactó o esa piedra no le pegó y hubo una piedra posterior y que terminó impactando que pudo haber sido de otra persona o no bueno pero dijeron que estaba de Racing y no estaba vestido Racing y está de remera blanca lo que vos quieras si Picardo dice que lo vio con la camiseta de Racing no era el secretario lo que vos quieras yo no estoy diciendo cuando yo digo que es un hombre de barba gordo y de camiseta de Racing no estoy diciendo que es el secretario estoy diciendo lo que en principio me dijeron a mi que Picardo habría identificado ok sencillo ahora después el secretario de Racing en la nota en punto penal reconoce que atrás de la reja del este ¿cómo se llama? del alambrado del alambrado a veces putea carajera con los árbitros sos dirigente de fútbol no podés hacerlo por ese solo hecho tenés que estar sancionado no lo podés hacer no tenemos dirigente entonces no tenemos dirigente pero no se puede hacer Dani porque existe en la norma el tema que nadie las aplica no tenemos dirigente el tema que nadie las aplica no hay un tribunal de ética ¿se hizo el tribunal de ética en la asociación o no? si hay un tribunal de ética que habla de la ética de los dirigentes este tipo de cosas no tienen que ser reprimidas y no pasa nada y es viva la pepa esta es la conducción del fútbol que tenemos es toda de vos Nachito Nachito Alonso es toda de vos todo esto que tenemos es todo tuyo hacete cargo papá hacete cargo hacete cargo este campeonato de cuarta que tenemos este campeonato que el año pasado fue con los jugadores que estuvieron un mes de paro porque lo presionaron tanto los jugadores porque ya no sostienen más la situación que se vieron la dirigencia de la Mutual Nacho perdonanos pero tenemos que parar y terminaron parando pararon o menos consiguieron absolutamente nada y hoy tenemos campeonato producto de separo que se están jugando del 2023 y todavía nadie sabe cómo termina la Copa Uruguay cuando vamos a jugar el 24 de diciembre del 2024 vamos a terminar jugando la final de la Copa Uruguay si seguimos así del 2023 a Rampla lo asesinaron alguien de la Mutual salió a defender a Rampla no pasa nada viva la Pepa ahora este es un campeonato de cuarta ¿por qué? porque lo que le falta al ejecutivo de Alonso son técnicos tipo que sepan de lo que están hablando y aplicar las cosas desde el punto de vista técnico no político pero acá nos reunimos con Broly una Ferrari que había que hacer así ponerla en el garaje la chocamos lo mandamos al diablo a Broly entonces son ineptos ineptos Alonso desde el punto de vista directriz no hablo de las personas siempre me cuido de decirlo tiene un grupo de ineptos eso es lo que tiene dime con quién andas Alonso querido y te diré quién eres tenemos este fútbol mediocre de cuarta suspendido y vos con los popes de la Comebol y el otro viajando por el mundo y acá viva la Pepa las 200 chimeneas siguen así esperando que los que toman decisiones vengan a los Uruguay se sienten y resuelvan en dos minutos lo que todo el mundo está hablando ahora alguien dijo en la Comebol el look que hacían el sorteo che el fútbol uruguayo está parado che que lindo mirá el Liverpool Nacional Peñarol Racing Danubio señores que miren que el fútbol uruguayo está parado vos lo escuchaste alguien lo dijo no jodamos no jodamos estoy podrido del brillito de la calle corriente como decía un amigo cuando iba a ver obras de teatro de Argentina esto es lo mismo vengan acá papá al lodo al lodo vengan hay que enlodarse nenes políticos que lo único que hacen es surfear las olas siempre como el corcho flotando para sostenerse en el tiempo y tratar de generar más poder a través de contactos y a través del dinero que producto el lugar que ocupan reciben como digo siempre esto lo debato con todos con todo el dirigente que se sienta afectado o el actor de fútbol que se sienta afectado de lo que acabo de decir lo traemos acá hacemos mano a mano abrimos el canal no importa no tenemos como en el tenis no tenés finalización se termina cuando se termina bueno lo mismo nos ponemos acá y debatimos y que la gente juzgue ahora yo lo que digo es yo vengo acá me siento y yo me documento así tengo documentos para ponerme a hablar y a tirar arriba de la mesa el que quiera que venga hasta ahora he invitado un montón no ha venido ninguno y un poquito no se escuchan creo yo porque después a mí los videitos me llegan por cadena de Whatsapp en las cadenas de Whatsapp hay gente del fútbol esa es la hora del tema